Muy buenas noches y bienvenidos al Braserillo, más candente que nunca, más ardiente como la propia actualidad. Les presento ya a los invitados que tenemos en torno a la mesa, en torno a la opinión en esta noche. Empezamos por Pilar Barroso de Ciudadanos. Muy buenas noches y bienvenida. Alguien que debuta, José Luis Sánchez, que es coordinador aquí en Toledo, en la ciudad de Toledo, de Vox y es la primera vez que también se asoma hasta el Braserillo este partido, esta formación política. José Luis, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien, perfecto. Roberto García, él es el presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular aquí en la provincia de Toledo y es concejal también de la localidad toledana del Val de Santo Domingo. Roberto, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches y muchas gracias de nuevo por vuestra invitación. Muchas gracias. Iñaki Arraskin, buenas noches. Es él, como siempre, aquí representando a la formación de Podemos. Santi Vera, representando al Partido Socialista Obrero Español aquí en la provincia de Toledo. Santi, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros siempre. Y Javier Sembrú, que ya estaba a punto de pasar lista. Digo, no viene, está aparcando ahí. También hay problemas de aparcamiento, como hubo el pasado fin de semana en Toledo. Javier, buenas noches. Buenas noches. Pues me he encontrado uno con un chaleco amarillo, he parado a verte lo indicaba y es que estaba cambiando la rueda, pero lo he preguntado. Pues mira, me lo has puesto como se las ponían a Alfonso XIII, lo del chaleco amarillo, porque se están, en Cataluña, están aficionándose a ponerse un chaleco amarillo también. Por ejemplo, para cortar carreteras, tenemos que empezar con algo, yo diría ya normal, frecuente, algo que está enquistando en el ADN de esta tierra o que nos colocaron en esta tierra, que sin duda ahora, en estas fechas en las que existen cantidad de eventos, es que voy a hablar de otra cosa que ha ocurrido, pero es algo muy normal, es algo, señoras y señores, como el trasvase, una cosa que pasa todos los días. Actos, decía que como hay tantos actos institucionales, tantos eventos, tantas fiestas ahora con el motivo navideño, y en los que siempre hay un galardón, un premio a la solidaridad, pues no estaría mal que le dieran a esta región, a Castilla-La Mancha, y por añadidura a sus habitantes, a los castellanomanchegos, el premio a la solidaridad, pero a la comunidad más solidaria de España o de Europa, porque de nuevo, este mes de diciembre, el gobierno de este país, de nombre España, va a permitir un nuevo trasvase de 38.000 millones de litros al levante español. Los de siempre, vamos a seguir cediendo agua, donde dicen, más se necesita para el riego, y en este caso comentan que también para el abastecimiento. Ojo, dentro de los supersolidarios de Castilla-La Mancha estamos los de aquí, los de Toledo, y también los de Guadalajara, porque el agua, la tubería, sale de por aquí, sobre todo del río Tajo. Ya que no nos dan ni las gracias, pues por lo menos, no sé, un premio en forma de botijo talaverano, en forma de mazapán de Toledo, porque la cosa del agua, estén los que estén en el gobierno central, ni se para ni se le espera que paren. Autorizado nuevo trasvase de 38 hectómetros cúbicos para riego y abastecimiento. Que ustedes creían que no le llegaba el aguinaldo, pues ya le tienen, en forma de trasvase. Así que yo creo que ya aquí no merece ya ningún comentario en este programa, sino que estamos ya acostumbrados. Y como los trabases que se suceden y repiten los conflictos en Cataluña continúan. Pero en los últimos días, con más fuerza, este fin de semana, el del Puente de la Constitución, uno de los que más se viaja y que más coches mueve por las carreteras, los CDR, los autodenominados Comités de Defensa de la República, han cortado una de las vías de circunvalación más importantes de este país, la AP7, sin que absolutamente nadie se lo haya impedido. Es más, el domingo abrieron las vallas de las autopistas de peaje delante de las narices de los mozos de escuadra, la Policía Autonómica Catalana, dejando pasar sin pagar barra libre a todos los conductores. Y podríamos añadir más situaciones, como los cortes de calles, de avenidas, en Barcelona. Ayer un vídeo, el llamamiento de uno de los fundadores de la banda Terra Llure, alengando el próximo 21 de diciembre a asaltar el Parlamento de Cataluña, como si fuera la bastida. Y todo con un presidente torra, nefasto, oscuro personaje, amenazando con destituir, echar a los mozos o mozos de escuadra que tuvieron que enfrentarse a otros tantos cientos de energúmenos y camorristas que quisieron reventar una manifestación a favor de la unidad de España. Cuando ellos hacen una manifestación en contra de España no pasa nada y los mozos no se mueven. Cuando catalanes radicales quieren hacer de las suyas, tiene la complicidad de un gobierno que no gobierna en Cataluña y que está abocando a sus ciudadanos, los que no piensan como ellos, que son un tanto por ciento muy elevado, hacia una espiral sin salida de violencia, inseguridad e ingobernabilidad por la absoluta dejación de funciones de su presidente, que lo único que hace es irse a Bruselas o a Bélgica a recibir órdenes de otro más loco todavía, como Puigdemont. Vamos a saber qué piensan nuestros contertulios de hoy sobre la posibilidad de aplicar una ley de seguridad nacional por parte del gobierno de España o la activación otra vez del artículo 155 que cogería otra vez las riendas desde el Estado de esa región, Cataluña, que consideran todos los españoles que se está moviendo en unos terrenos absolutamente peligrosos y vertiginosos. Hoy también vamos a abordar otros asuntos como siempre cercanos a todos. Castilla-La Mancha es el coto de España en cuanto a caza mayor y menor. Ya hicimos un programa monográfico con expertos del mundo cinegético sobre la importancia de la caza para la economía de la provincia y de la región. Y los toros, Castilla-La Mancha, es una de las comunidades autónomas donde más actividad, afición y festejos taurinos se celebra. Además tenemos una televisión, nuestros amigos de Castilla-La Mancha Media, que se han colocado como la televisión de Europa, ojo, de Europa, que más festejos taurinos retransmite. Y si eso es así, pues será porque esta región quiere toros y el que no quiera ahí, pues que no vaya, pero hay conflicto. Hay lío, el que ha creado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, que ha puesto en pie de guerra a dos sectores muy importantes en España, la caza y los toros, tras afirmar que es partidaria de prohibir estos dos sectores. Todos se han puesto en frente de la ministra Rivera. Ojo, es muy significativo que el presidente de Extremadura, Fernández Vara, haya también declarado que el tema de caza y toros ni tocarlo. Su región recibe mucho de la caza y pastan muchas ganaderías, taurinas, y el presidente Castilla-La Mancha en la misma línea, avisando que hará frente al gobierno, y desde el PSOE Andaluz, y desde el PSOE de Huesca, y desde, perdón, Ostense, y desde el País Vasco. Bueno, aunque sea de su signo, si prohíbe o se le ocurre poner cortapisas al sector de la caza, también va a tener en frente a Emiliano García Page. Yo no sé, pero la ciudadanía se pregunta en muchas ocasiones cuando un gobierno hace lo que no quiere el gobierno de su mismo signo es como el fuego amigo. Lo que ocurría, por ejemplo, con el trasvase que firmaba Rajoy y en Castilla-La Mancha fastidiaba a los de su mismo signo. Como el trasvase de este mes, ahora Pedro Sánchez, o una ministra del PSOE fastidiando a dos presidentes del PSOE de Extremadura y Castilla-La Mancha por ser los más cercanos. Y eso pasa factura. Recuerdo el dicho, Dios mío, cuídame de mis amigos, que de mis enemigos me cuido yo. ¿Cómo está pasando factura que la población española envejece? Cada vez más. La de Castilla-La Mancha también. Las familias, muchas familias, por diversas cuestiones, tienen que poner en manos de las residencias de mayores el cuidado de sus familiares, de sus padres, de sus madres, de los abuelos, y los centros son escasos. No hay plazas, los hay privados, pero muchos públicos. Si no hay sitio, lo ha puesto de manifiesto la Asociación de Residencias de Mayores de esta región que solicita, pide más centros aquí en Castilla-La Mancha para mayores, ya que hay que atender una gran demanda y la oferta es escasa ante esta prestación social. Y, por último, vamos a analizar varias alertas que tienen que ver con las adicciones. Algunas más comunes, como el tabaco, otras más preocupantes y en una escalada de crecimiento, por ejemplo, la del juego. El tabaco, yo sé que ustedes, muchos de los que están ahí, fuman. Y no vamos a criminalizarles, porque todos hemos sido fumadores, pero hay que tener en cuenta unos datos, por ejemplo, que aquí en la tele ya se radicó, prohibiendo fumar en directo, también de muchos centros de trabajo, de los bares, de muchos sitios. Pero ayer la ministra de Sanidad anunció que existe una alerta ante el aumento de fumadores, ya que el dato preocupa a nuestras autoridades sanitarias y debe preocupar a los ciudadanos. Hay más fumadores que antes de las leyes antitabaco. La ley antitabaco comenzó en 2005, se endureció mucho más en 2010. En España hay ya fumadores entre los 15 y 64 años que afirman que consumen tabaco a diario y son un 34% de la población. Y justo antes de que entrara en vigor, les recuerdo, en 2005, la norma de prohibir fumar en los lugares de trabajo, antes de esa ley antitabaco, la tasa de fumadores en este país era del 32%. ¿Lo ven? Es preocupante. Más fumadores y más conflictos. Como decía, empezamos ya con las opiniones, con esa escalada de violencia en las calles, los cortes de carretera sin que nadie haga nada. ¿Ustedes se imaginan que alguien corta la autovía Madrid-Toledo o la Nacional Quinta y que la policía o la Guardia Civil se pongan solo a mirar y a no detener a unos tíos que cortan la carretera? Pues eso es lo que está pasando y pasó este fin de semana en Cataluña, en la AP7 y en otras carreteras, o cortar avenidas de Barcelona. ¿Ustedes se imaginan que no puedan ir a trabajar o a ir a un hospital? Eso es lo que está ocurriendo en Cataluña y como esa región, aunque le pese a torra, está dentro de este país, de un Estado, el Estado, el país, el gobierno, tiene que actuar. La gente está también muy cabareada con esta situación, la que permite que un loco fugado como Puigdemoni, que ahora permite otro que ha perdido hasta el juicio, que se llama Torra, pues un tipo que en vez de, como hacen todos los presidentes de comunidades autónomas, inaugurar hospitales, carreteras, presas, colegios o una inauguración de una feria, de una feria, aunque sea de chuches, pues nunca le vemos en sus labores de trabajar por el bienestar de los ciudadanos catalanes, no, solo atacando, amenazando con vías eslovenas a los de este lado y montando una permanente bronca. Y aunque les pese a los mozos de escuadra, que también se quejan, aunque les pese, repito, pertenecen a un país que tiene un gobierno al que ya desde muchos sectores, empiezo por Santivera, del Partido Socialista, le solicitan que actúe con contundencia, ojo, no con la contundencia que ellos quisieran, sino con la contundencia de la ley, de una ley de seguridad nacional que impediría esta barra libre de cortar autopistas y de destrozar todo creando el caos, ¿no? Sí, de hecho, el ministro Grande Marlaska ha remitido una carta a su homónimo en el gobierno catalán para que, primero, dé explicaciones, no es una carta vacía, sino incluso de las tres cartas remitidas en este caso por la vicepresidenta y dos ministros, el ministro Grande Marlaska es quien es más rotundo, más contundente, como juez que es también, ¿no? Y le dice claramente a quien tiene las competencias en la Generalitat de Cataluña que dé explicaciones sobre lo que ha pasado, que dé explicaciones, que se digan las medidas que se tomaron en base a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Policía Autonómica Catalana, y, lógicamente, si lo requirieran, en este caso, las circunstancias, se le dice también por parte del ministro que actuarán los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Policía Nacional, en la comunidad autónoma catalana, como no puede ser de otra manera, porque, dicho sea de paso, la situación es injustificable, es insostenible y las declaraciones del presidente Quintorra son simplemente inadmisibles e intolerables. No se puede consentir y yo creo que el gobierno ha dado una respuesta clara, rotunda, en la que yo espero que estemos todos. El partido que representa aquí Roberto García, el Partido Popular, dice que tiene que estar ya vigente, tendría que estar vigente ya. Acaba de cumplir 40 años la Constitución y ese artículo que se llama 155 y que coge las riendas de una región cuando los que la rigen pues no rigen, pero en ningún aspecto, ¿qué opina? Bueno, sabemos lo que opina el Partido Popular, que habría que activarlo ya, ¿no? Efectivamente, la situación que hay en Cataluña ahora mismo es insostenible, es una situación de emergencia y alarma social y política que requiere de actuaciones contundentes y necesarias en este mismo momento. ¿Y de qué mejor manera que acudir a nuestra Carta Magna, a la madre de todas las leyes como es la Constitución Española, para devolver y restaurar esa normalidad tan necesaria en este territorio como es Cataluña y es mediante la aplicación del artículo 155? Nuestro presidente, Pablo Casado, se lo ha reiterado en varias ocasiones en el Congreso de los Diputados y en diferentes intervenciones que ha tenido en todos y cada uno de los actos que tiene el Partido Popular a lo largo y ancho de la nación y Pedro Sánchez, evidentemente, hace oídos sordos. Pero esto tiene una explicación muy lógica. Efectivamente, tanto Puigdemont como Tardá fueron algunos de los partidos que le dieron ese gobierno, ese golpe de Estado legal pero no legítimo que hizo al Congreso de los Diputados y a la Moncloa, denominándose desde entonces el Ocupa de la Moncloa y efectivamente no puede atacar a esos partidos porque le retirarían este apoyo y le desvirtuarían como presidente del gobierno de España. Hablaba también Santivera de las misivas, de las cartas que se están enviando desde parte de algunos ministros hacia la Generalitat de Cataluña, concretamente hacia el gobierno de la Generalitat. Pero evidentemente, ¿cómo podemos tomar en serio esas cartas? ¿Cómo podemos tomar en serio esas misivas si los ministros están enviando esas cartas a las personas a las que precisamente le deben esa cartera ministerial por la que están en el Parlamento? A ver qué dice Podemos. Iñaki Erraz que en esta situación de nuevo de conflicto o no, no sé si lo ves tú. Yo sí que lo veo. Hay un conflicto no de ahora, hay un conflicto desde antes del siglo XVI, no XVII. El asunto es que hay que tener cuidado con los momentos en los que pasan estas cosas y cómo se aborda por parte de los partidos políticos y de los intereses políticos de todas las fuerzas porque es fácil caer como se está cayendo en el tacticismo electoral, es lo que yo creo. Y entonces, claro, eso desvirtúa un poco la situación. Yo pienso que Quintorra, desde luego, se equivoca, se equivoca, jugando esa baza que pretende, porque ha llegado a decir que apuesta por la vía eslovena, cosas que no son para nada comparables a la situación de Cataluña porque, claro, en Eslovenia es verdad que efectivamente hubo una independencia un tanto brusca, pero la hubo con un 91% de participación y con un 93% de gente a favor de esa independencia, cosa que en Cataluña no sucede, porque en Cataluña no hay que olvidarlo, está dividida en dos, es la mitad, está a favor de la independencia y la otra mitad está en contra, pero la mitad está a favor, tampoco se puede pasar de esa cifra así por encima, entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es no caer en el cuanto peor mejor, que yo creo que es un poco lo que está pretendiendo Torra, pero tampoco podemos invadir ahora Cataluña de piolines, como parece ser que es la forma que tienen los gobiernos sucesivos del bipartidismo antiguo de solucionar las cosas a su manera, ya es partero bombardeaba, yo creo que solo cabe el diálogo y yo creo que el ejemplo más concreto que se está dando y acabo ya Jesús no te pongas nervioso y acabo pronto es el asunto que Ada Colau sí sí lo vamos a hacer seguro que Ada Colau creo que es la persona que está dando el ejemplo a seguir está promocionando el diálogo entre las fuerzas y nosotros estamos de acuerdo con eso pero y acabo ya el asunto es que no se puede negociar y lo está haciendo también Torra y yo estoy absolutamente en contra con los presupuestos como Baza porque los presupuestos y esa es la clave de todo esto que estamos hablando los presupuestos que están sin aprobar son los presupuestos que se podrían aprobar con esa mayoría política para que hay que contar efectivamente con esas personas ese 50% al que alude que no está de acuerdo con Torra votó a Ciudadanos o en gran parte al partido que representa aquí Pilar Barroso ¿crees que la vía del diálogo o hay que actuar ya de una forma como digo contundente cuando digo contundente no por la fuerza no es eso el sentido que quiero dar a esas palabras sino que se haga cumplir la ley en este momento yo creo que nos guste o no nos guste es imprescindible y es imprescindible y voy a decir porque comentabas al principio al inicio de tu exposición Jesús que existía complicidad no solo existe complicidad existe aliento es decir Torra lo que está diciendo a esos CDR es apretar y apretar bien apretar contra quién apretar contra ese otro 50% de población que no está de acuerdo con vuestras ideas apretar incluso en contra o incluso perjudicando a los Mossos de Escuadra en este momento a los que cerráis de una forma brutal porque imaginaros la situación en la que colocan a este cuerpo de seguridad en Cataluña los colocan en una situación bastante complicada pero es que además este apretar no lo decían o por ejemplo no excusaban tanto a los Mossos de Escuadra cuando eran otros movimientos sociales los que han irrumpido en la acción social diciendo la falta de compromiso económico con los bomberos con los médicos de Cataluña las listas de espera ahí no decía que apretasen a los Mossos de Escuadra ahí no le importaba que apretasen a los Mossos de Escuadra en este caso sí no se puede seguir alentando ni se puede seguir permitiendo que la violencia esté generando Cataluña no puede seguir así y además no puede seguir así y en relación a lo que comentaba Santi con Grande Marlaska Santi yo la verdad es que en este caso creo que el PSOE en ese sentido no está actuando bien no puede ser a costa de cualquier cosa una carta en este momento de Grande Marlaska perdona pero creo que no solamente no le preocupa para pedir explicaciones si las está dando lo tiene muy claro mantener el estado de excepción que en este momento tiene en Cataluña es lo que le interesa a Torra y a los independentistas mantener el desasosiego de la gente mantener la discordia mantener en definitiva la desunión y creo que eso tampoco es justo para la gente que vive allí que no son ni independentistas ni nacionalistas y tienen derecho a vivir con normalidad en su tierra ¿Cómo mira Vox? vamos a escuchar a este partido hoy aquí en directo en nuestro braserillo de los martes en Teleto José Luis Sánchez ¿Cómo mira Vox a Cataluña en este conflicto? o inicio de conflicto otra vez con cierta preocupación ¿por qué no decirlo? aquí ha habido un fracaso ha habido un fracaso en primer lugar por la aplicación del 155 cuando el anterior gobierno intervino una aplicación bastante like suave Puigdemont se nos marcha de España habiendo cometido ciertos delitos por los que debería de estar encerrado al igual que sus homólogos y por último la inacción política de Pedro Sánchez es decir yo interpreto la intervención de Quim Torra como el anuncio a unas elecciones generales lo interpreto así es decir cuando un gobierno ocupa la Moncloa sin tener el apoyo mayoritario de sus electores y estar a merced de estos pseudo terroristas que es así como les denomino pseudo delincuentes pues esto deja mucho que desear Vox ha interpuesto en el Tribunal Supremo una querella contra Quim Torra hoy mismo que es lo que deberían de haber hecho todos con el objeto de que este señor que ha hecho un llamamiento a la rebelión armada poniendo como ejemplo un país donde más de 60 personas perdieron la vida por cuestiones territoriales me parece cuanto menos muy grave delito de provocación delito de conspiración y una proposición a una rebelión manifiesta creo que no estamos para volver la cabeza al siglo XVI y volver aquí a enviar cartas o flores de recompensa pero yo creo que hay que intervenir urgentemente los presupuestos no se aprobarán y este cáncer no se erradicará mientras no haya lógicamente una aplicación de la ley con contundencia tenemos que escuchar a Javier Semprún y luego ya consideraciones muy rápidas estamos ya agotando este primer bloque Javier yo lo que creo que hemos visto un paso más en una escalada que está muy calculada por parte de Torra y sus muchachos que es estirar el chicle todo lo que pueda sabiendo que si se rompe también ganan aunque tengan que exiliar se gana su mensaje gana su política de tensión y Pedro Sánchez está tranquilo en el sentido de que él sigue jugando a todas las barajas es decir si al final está rompiendo la unanimidad entre RC y Junspelcat está debilitando políticamente al catalanismo en este sentido pero y él siempre podrá decir que se intentó con el diálogo hasta las últimas consecuencias se les intentó integrar en un estado de gobierno y si se rompe el chicle y hay que aplicar el 155 también gana ¿Crees que Pedro Sánchez está graduando la situación graduando? Yo creo que él desde su punto de vista en estos momentos de crisis lo que está está claro que a nadie salvo a Vox en este momento ya ciudadanos que lo llevan clamando pero creo que no les interesa unas elecciones anticipadas y está jugando todo el mundo ese juego pero la carta de hoy no es más que un aviso igual que las declaraciones de ayer de Esther Peña de no nos temblará el pulso si hay que aplicar el 155 de decir cuando se rompa el chicle yo también gano Roberto hay algo en lo que sí que te voy a dar la razón y es en que si se rompe el chicle también gana efectivamente porque se van a hacer se van a hacer mártires pero lo de las cartas ha quedado de manifiesto con estas misivas que están enviando los ministros una vez más de la falsedad del Partido Socialista y me justifico y me explico también hablábamos de cartas no hace muchas semanas con el conflicto de Gibraltar y ayer sin ir más lejos salía a la luz en la prensa el verdadero contenido de esas cartas sobre todo de la primera ministra de Gran Bretaña dejando por los suelos la imagen de España frente a ese conflicto y sobre todo del presidente del presidente Sánchez pero volviendo al tema de Cataluña que es aquí lo que nos inmiscuye y perdóname que me he ido un poco a la deriva terminamos en Cerdeña por hacer una analogía y por hacer una analogía de lo que es este gobierno a la antigua de las cartas como en el siglo XVII como en el siglo XVIII en el siglo XVIII pero no podemos permitir no podemos permitir lo que está sucediendo en Cataluña y no podemos tampoco decir desde una lógica política desde una lógica razonable que Pedro Sánchez no está siendo cómplice y consentidor de la situación de Cataluña lo está siendo completamente y debe aplicar el artículo 155 quedándose con todas y cada una de las competencias de la Generalitat de Cataluña inmediatamente y si no es capaz o no tiene la suficiente capacidad de hacerlo que convoque elecciones ya que el Partido Popular y Pablo Casado lo harán inmediatamente déjame que le haga una pregunta déjame una pregunta que he trasladado a todos pero el 155 lo que decía de los barcos de Piolín con un bocadillo dos manzanas mandamos a los policías ¿estás allí? ¿o lo hacemos bien? ¿o lo hacemos bien? bueno lo dejo ahí lo dejo ahí el Partido Popular ha sido el partido que más ha defendido la fuerza es un cuerpo de seguridad del Estado simplemente la verdad es que el Partido Popular está tan perdido que no duda de irse de Cataluña a Gibraltar y volver y no sabe qué pasa por el resto de España pero tampoco te vayas tú eso está clarísimo yo de momento de centro en Cataluña y por supuesto luego en Castilla-La Mancha que es nuestra región es decir mira Roberto ¿quién habla de la Constitución y dice que un presidente ha llegado a ser presidente mediante un golpe de Estado es simplemente llenamente que no tienen ni idea de lo que es la Constitución legal y no legítimo no, no, no te lo estás inventando no, no no te lo estás inventando no te he interrumpido no te he interrumpido no te he interrumpido ya que vas a hablar una frase mía dile con toda la veracidad porque hombre es que me choca muchísimo que hables de golpe de Estado y luego hables de la Constitución cuando lo que queda claro y palmario es que ni el PP sabe hoy en día muy bien lo que es la Constitución tú menos por supuesto y no sabéis a partir del 155 que a partir del 155 ¿qué hacemos? porque vosotros también enviasteis cartas es que ahora empiezas a decir que eso de enviar cartas yo recuerdo las cartas de Soraya Saez de Santa María estaban mal por aquel entonces me parece una manera correcta de comunicarse entre dos instituciones o hacemos un grupo de WhatsApp entre la Generalitat y el Gobierno vamos a ser serios vamos a ser serios y ojalá tuviera yo la solución porque seguramente lo hubiéramos puesto ya sobre la mesa yo creo que estamos dando unos pasos previos a la aplicación del 155 si se tiene que aplicar el artículo 155 se hará porque lo que no podemos consentir es que de manera unilateral un señor que es presidente gracias a una constitución que quiere romper diga las temeridades que dice nos parece una temeridad y lo hemos puesto ya de manifiesto es más el vicepresidente catalán ya ha reculado ya ha dado explicaciones y ha dicho que bueno que eso de la vía eslovena que no están de acuerdo hoy en día Esquerra Republicana de Cataluña está totalmente en contra de la vía eslovena como me han dicho es decir ellos defienden incluso la vía escocesa han dicho al fin y al cabo ellos no quieren muertes que es una barbaridad lo que ha dicho este señor ¿cómo que muertes en Cataluña? por favor vamos a ser serios lo que se está diciendo es que haya un diálogo siempre el diálogo ahora bien y voy a poner el último punto sobre la I se está agotando ya se está agotando las posibilidades de diálogo porque yo creo que Pedro Sánchez ya ha puesto de manifiesto su talante dialogante que nada por supuesto nada va a hacer que se cambien unos presupuestos por la independencia lo queremos dejar meridianamente claro no tiene nada que ver mucho menos como decía el representante del Partido Popular mezclar las elecciones con Cataluña creo que estamos muy perdidos si vamos por ahí compañero pero lo que sí que está claro es que si tenemos que aplicar y termino el artículo 155 lo haremos el ministro del interior grande barlasca ha dicho que si no intervienen los mosos para guardar el orden público va a tener que mandar policías y guardas civiles no hablamos de los piolines es una forma de hablar y sabes perfectamente que se conocen así ¿tú llamas piolines a la policía de la guarda civil? yo llamo piolines a un barco que llegó con un piolín pintado pero la policía de la guarda civil no son piolines yo te respeto mucho pero eso ya tampoco son locos los políticos y tú te has permitido decir aquí de algunos permito lo que me dé la gana como moderador del programa y como presentador y los demás hacemos una falta de respeto enorme que reiteradamente el partido de Podemos esté faltando de respeto a algunas impuestas de seguridad y es algo malo eso es una falta de respeto enorme y por lo tanto no se puede permitir que usted llame a los defensores de este estado que oíne es una falta de respeto sin precedentes estate calmado tranquilo cuando yo acabe hablas tú y si el moderador no pide respeto para ellos lo voy a pedir yo este es el juego de este programa primero habla uno luego habla otro termina ya no termino es que todavía no he empezado empieza y termina entonces lo que quiero decir es que me parece muy serio y muy grave que se esté haciendo un juego de patriotas que está jugando de verdad pero con los futuros de las personas de Cataluña que eso es lo grave porque ser patriota es hacer que la gente pueda vivir bien y desde luego estos presupuestos para mí son fundamentales y si se va a negociar como estaba diciendo Santi que no va a pasar yo también creo que eso no va a pasar pero efectivamente se está presionando con ese factor y me parece gravísimo porque esos presupuestos son necesarios ahora mismo para que la gente de Cataluña viva bien y eso es ser patriota porque por ejemplo y no se ha comentado aquí apretando para los presupuestos el acto que hubo de Pablo Iglesias el otro día entraron unos fascistas entraron allí dentro a reventarlo entraron igual sí pero es que resulta que luego llegan algunos medios y dicen son jóvenes con banderas españolas eso es una broma no eran jóvenes con banderas españolas hay gente que lleva la bandera española y la lleva muy a gala pero los que entraron allí eran fascistas y la intolerancia esa intolerancia es la que hay que combatir pero ahora sí que voy a hacer yo la puntualización si me deja como moderador como presentador y como director en este momento no veo bien que a los policías de las Guardias Civiles usted les cataloge de piolines es una forma de hablar en el barco pero son piolines yo creo que sean piolines vamos allá si es una falta de respeto que se les llame piolines que puede estar de acuerdo será una falta de respeto ponerles en esa situación no vale de nada levantarse defensor de la Guardia Civil de la Policía y te mando con un bocadillo en un barco de mierda te mando a hoteles desprotegidos te dejo solo ante los CDR eso sí es respetar Javier me has oído lo que le he dicho a Roberto y el bocadillo Javier me has oído lo que le he dicho que habría que mandar a las fuerzas de seguridad del Estado no con un bocadillo y con dos manzanas y en unos camarotes cutres lo he dicho yo eso tiene que intervenir dos personas y terminamos ya y militarizar Cataluña no se ha inventado yo solamente quería decir una cosa ni Cataluña ni España es Yugoslavia ni Cataluña es Eslovenia no tiene yo creo que absolutamente nada que ver España es un país democrático lo ha probado muchas veces yo creo que los intentos dialogantes se han llevado a cabo se han intentado pero es verdad que Torra está no es que esté tirando de la cuerda es que está tirando de la cuerda con ello a todo el que tiene a su alrededor y perjudicando a mucha gente yo también creo que es respetuoso tanto la policía los cuerpos de seguridad del Estado como también los mozos de escuadra los que se está por parte de la Generalitat también va puleando en los que unas veces les dicen actúa y en otras ocasiones no actúes es cierto que no se puede consentir y hay que ponerle freno a Torra como sea como sea no lo sé pero hay que ponerle José Luis Sánchez Vox y concluimos ya este asunto de Cataluña que es largo pero hay que cumplirlo me quedo perplejo de asistir a esta primera reunión efectivamente aquí en esta mesa por algo se llama el bracerillo el bracerillo bueno no necesito la calentura que se toman algunos no me caliento en absoluto en Vox vemos las cosas con cierto pragmatismo con cierta tranquilidad la calle es la que no está tranquila la calle es la que está muy preocupada con el espectáculo aquí en una dosis mínima en una dosis mínima los hechos hablan por sí mismos efectivamente el Partido Popular se está erosionando por su nefasta gestión del problema de Cataluña Pedro Sánchez se está erosionando por su mismo problema porque su electorado tampoco ve con buen ojo las técnicas que está utilizando para seguir durmiendo a gusto en la Moncloa yo lo de Podemos con todos mis respetos creo que de Piolín es poca cosa de Piolín es poca cosa esa gente va allí a trabajar lo mejor que puede con cierta dignidad y están ahí para defender los intereses de España para mí son patriotas pues el conflicto continuará no continuará el artículo 155 ley de seguridad nacional está en manos del gobierno la situación sigue provocando o sigue creando en Cataluña una inseguridad absolutamente total Javier titular a la situación de ahora mismo como está ahí en la balanza de qué de gobierno español lo que decía presupuestos Iñaki está entre medias yo creo que es evidente que se ha hecho una oferta de diálogo y de negociación y los catalanes han entrado al decir yo sí pero no y están jugando ese juego yo creo que no se van a probar los presupuestos pero lo mismo si Torra se debilita mucho a lo mejor hace también esa jugada de póker nos vamos a está jugando contra Junquera fundamentalmente el liderazgo nos vamos a la primera pausa para la publicidad un descanso aquí en el estudio y después la importancia de la caza para la economía de Castellanamacha y de muchas regiones la importancia de los toros que es una afición también y que también está ligada a la economía de muchas regiones están en entredicho por parte de una ministra enseguida aquí en El Braserillo lo abordamos El Braserillo continúa caliente yo estaba ahí con la vadila Santi ¿verdad? porque incluso hasta incluso en la publicidad en esos buenos consejos Roberto continúa el debate pero luego se llevan bien hay un teléfono que tienen ahí en pantalla aquí encima que pueden ustedes marcar si quieren dejarnos una nota de audio en el WhatsApp en el WhatsApp del Braserillo de Teletoledo que aparece a lo largo como decimos de toda la programación y podemos escuchar también sus opiniones bueno vamos a hablar de la caza y de los toros la importancia de la caza para la economía de la provincia de Teletoledo y de la región y los toros en Castilla-La Mancha una de las comunidades donde más actividad afición y festejos taurinos se celebran vuelve a estar también en entredicho tras las declaraciones de esa ministra que tienen ahí en imágenes la ministra de Transición Ecológica Teresa Rivera que manifestó hace unos días que si de ella dependiera prohibiría las corridas de toros y la caza así categóricamente en pie de guerra están estos dos sectores tan importantes en España la caza y los toros todos se han puesto en frente de la ministra de la ribera ojo decíamos que es muy significativo al comienzo que el presidente de Extremadura Fernández Vara haya también declarado que el tema de caza y toros ni tocarlo su región recibe mucho de la caza y pastan muchas ganaderías taurinas y el presidente de Castilla-La Mancha en la misma línea avisando que hará frente al gobierno aunque sea de su signo si prohíbe o se le ocurre poner cortapisas al sector de la caza vuelvo también a recordar el dicho recuerdo el dicho cuídame de mis amigos que de mis enemigos me cuido yo de los cazadores de la asociación cinegética más importante en este país que reclaman que la actividad cinegética siga adelante tachando de irresponsable a la ministra Rivera y por otro lado los toros una actividad que mueve ingresos puestos de trabajo turismo movimientos en las ciudades y que también aboliría o prohibiría a la ministra de transición ecológica porque dice que no le gusta el sufrimiento de los animales Roberto García el PP está a favor de los toros y la caza el PP ha hecho una defensa firme y sin fisuras de la caza y de los toros sin ir más lejos la pasada semana el viernes si no me equivoco el nuevo presidente del PP de Castilla-La Mancha Francisco Núñez lo hizo en la Real Federación de Caza y lo estamos haciendo allá por donde tenemos intervenciones a lo largo de este tema la caza el sector cinegético deja en Castilla-La Mancha aproximadamente en torno a más de 600 millones de euros y 24.000 empleos en el sector en el desarrollo de esta actividad la tauromaquia se acerca casi a los 1.000 millones de euros también evidentemente tenemos que ser conscientes del territorio y las características que tiene este territorio en el que vivimos un territorio preeminentemente rural de agricultores de ganaderos y en el que las tradiciones las costumbres y la cultura como la caza y como los toros están más arraigadas que en ningún lugar por eso no podemos atentar contra el valor patrimonial más importante que tenemos en Castilla-La Mancha y Toledo y debemos seguir defendiéndolo a capa y espada nunca mejor dicho Santi Ibarra vamos a ver una cosa habla de Castilla-La Mancha pero es que en el País Vasco en Navarra prohibir los toros la caza incluso del País Vasco en Valencia en Andalucía que vamos a hablar de Andalucía con la afición taurina precisamente voy a leer una simplemente una cosita del presidente de la Federación Andaluza de Caza José María Mancheño que tras la campaña que hicieron durante las elecciones andaluzas asterisco la caza también vota este señor dijo que el voto del cazador se ha escuchado mucho y tendría que ser cesada esta incompetente y sectaria ministra esto lo ha dicho el presidente de la Federación Andaluza de Caza que ha dicho también que la caza ha castigado a Izquierda Unida y Podemos en Andalucía por ejemplo Vox los disparos sigilosos de Vox dicen con la caza el señor Abascal el presidente del partido José Luis Sánchez dice que el 99% de los cazadores fueron a votar a Andalucía el deporte y práctica de la caza se ha colado como una fuerza importante también en las pasadas elecciones de Andalucía Santi por lo que vemos también pero es que hablamos de todas las regiones de España vivimos en Castilla-La Mancha es una región donde es muy importante los ingresos en la caza en materia de caza y lógicamente los toros todos tenemos amigos amigas yo el primero que nos gustan los toros que hemos ido alguna vez de caza y creo que las declaraciones de la ministra han sido imprudentes ella dice que ha sido a nivel personal desde el partido socialista de Castilla-La Mancha no las compartimos aquí en Castilla-La Mancha al igual que en Extremadura y en Andalucía es muy importante el sector cinegético y además es que la caza se practica en esta región conforme a la ley o sea que no estamos haciendo nada furtivo es decir se está practicando la caza conforme a la ley con diferentes planes medioambientales que están pensados para ello yo creo que ha sido un error por parte de la ministra de hecho ella ha dicho que ha sido a título personal creo que también hay que ser más prudente el propio presidente de Castilla-La Mancha García Page ha enviado una misiva en este caso a la ministra que le ha aportado la ley de caza de Castilla-La Mancha para que vea cómo en Castilla-La Mancha se está ejercitando la actividad cinegética con total normalidad y con total equilibrio entre lo que es la caza y lo que es el medioambiente y dicho sea de paso si queremos hablar de sostenibilidad ambiental pues sí le invitaríamos a la señora ministra que se piense el prohibir el trasvase que seguramente sería algo bastante más útil para esta tierra y si es de su competencia porque hay que recordar que tanto la caza como en este caso el sector de los toros no es de competencia de la ministra que ha hablado así que lo dejaremos en un comentario personal pero deshacerse madre mía cómo habla el PSOE de Castilla-La Mancha aquí representado Santi Vera bueno defiende los intereses de esta región y de la gente que nos ve aquí el presidente de Castilla-La Mancha se ha mostrado muy sorprendido en esa carta y preocupado y ha recordado que en la región que preside consiguió el consenso de sectores implicados y colectivos ecologistas el PSOE se exige una rectificación inmediata desde Extremadura Vara defiende la importancia que la caza de los toros tiene para la región Javier Semprún metedura de pata absoluta yo creo que sí yo creo que en este gobierno si es cierto que de vez en cuando no sabemos cuándo hablan los ministros y cuándo hablan a título personal y creo que deberían ponerse de acuerdo en oye somos ministros o somos personas hay que tener cuidado con lo que se dice pero de todas maneras tampoco quiero decir estamos en España y tenemos que ser realistas la oposición la oposición a los toros crece crece es decir cada vez es mucha más gente la que no le gustan los toros no los prohíbe pero no le gustan y no van y esperan que caigan por mercado sencillamente cuando la gente deje de ir a los toros dejarán de ser rentables y entonces tendremos que buscar una solución para esas dehesas que son el secreto de por qué la península ibérica es un tesoro medioambiental en Europa por las grandes extensiones que han supuesto de dehesa protegida el criado de los toros pero que es un tema que habrá que afrontar yo de todas maneras estaba ahora repasando prohibir los toros en España ya lo intentó Pío V en el siglo de oro todavía permanece abierta la excomunión para los sacerdotes que acudan a los toros porque corre por ahí por internet que excomulgar no no luego corrigió y solo es convulgar a los toros lo intentó tocar los terceros lo intentaron lo han intentado varios reyes y es imposible eso solo se va a terminar cuando la gente sinceramente cambie el concepto y cambie su concepto del espectáculo y cambie su concepto del arte y cambie su concepto del respeto a la vida y la muerte y como somos un país democrático pues cuando la gente decida por su propio pieno por imposición que no quiere más toros pues dejará de haberlos bueno está bien documentado porque hablaba con gente de la industria del toro esta mañana voces muy autorizadas que dicen que precisamente la misma industria no quiero nombrar a ninguno ni toreros ganaderos ni profesionales nada pero sí que que no están haciendo mucho por la defensa y por la promoción de los taurinos porque cuando las grandes figuras pues no van a ciertas plazas o no van a todas las plazas cuando antes en todas las plazas de España luego están los festejos menores y demás pero sí que es verdad que hay una especial incidencia negativa en la presencia de gente joven incluso los toros Pilar Barroso no sé si eres taurina o cacera como dicen en mi pueblo ni soy cacera ni soy taurina pero quiero saber si Ciudadanos defiende la caza de los toros bueno desde luego la caza no tenemos ninguna objeción todo lo contrario es más creemos que la caza es económicamente hablando un puntal de esta región no podemos ahora mismo estar en manos de una persona que yo creo que en este caso Rivera está haciendo una una política de ocurrencia o sea además me ha llamado mucho la atención porque el cartel en el que estaba haciendo los comentarios era nueva economía y a mí me parece perfecto me parece perfecto una nueva economía y me parece perfecto todo lo que quiera pero claro cuando se dan alternativas el problema no solamente de esta región sino de España en general es que tenemos una despoblación muy importante que normalmente se viene amortiguando precisamente con estos cotos de caza y con estas poblaciones que están mantenidas principalmente con la caza tenemos un desempleo muy importante es que no podemos tirar pum a la aventura venga yo es que soy contraria a los toros y como soy contraria a los toros entonces cortamos los toros o soy contraria a la caza y entonces cortamos la caza no como ministra del estado español lo que tienes es que ser consecuente con lo que estás hablando y antes de lanzar una cosa de ese tipo muérdete un poquito la lengua y piensa realmente en lo que estás diciendo porque si no nuestras cuestiones personales al final bueno se trasladan pero de qué hemos hablado al comienzo del programa de un nuevo trasvase claro que lo ha firmado ella en el mismo momento en el que también saca este comentario de toros y caza que ya es curiosamente no hombre no machaca por ejemplo a Baleares o a Canarias donde ya no hay toros en Canarias se suspendieron las corridas de toros creo que la plaza algún taurino lo sabrá pero la plaza de Gran Canaria era muy famosa pero en Canarias no ha hablado de la región de las islas afortunadas donde no existen los toros no ha hablado de la región donde más caza hay de España y donde también se producen o se celebran más espectáculos taurinos el mismo día en el que se nos llevan el agua para el levante y la misma ministra y un porcentaje muy importante de nuestro pueblo lo que llaman en mi pueblo proviene de la caza y de los toros cortinas de humo a ver los señores de Vox el otro día cuando estábamos hablando de su triunfo en Andalucía bueno su triunfo su acceso de la erupción ¿no crees que sea un triunfo? no, no, no que creí que me preguntaba sí, pero no es que quería decirle una cosa hablábamos de Vox como el partido de muchas cosas de los antiabortistas de los más españolistas pero también de los taurinos y los cazadores ¿vale? ahora lo tratamos adelante Iñaki para tu turno sobre la división sobre la división tremenda que tiene España en todos los niveles porque efectivamente la mitad de España es conservadora la mitad de España es progresista y a donde vas te encuentras con estas cosas la mitad de España está a favor de los toros la mitad de España está en contra estas cosas pasan no sé si es la mitad exactamente pero bueno muchísima gente y yo mira yo sí que defiendo a los toros por eso que defiendo a los toros procuro que no los torture es una cuestión de cierta lógica a mí no me gustan personalmente Podemos como partido ya nos salimos de la opinión personal mía Podemos como partido lo que sí tiene claro es que las cosas no se pueden hacer a la torera no nos gusta no nos gusta evidentemente que se mataten animales de ninguna manera pero sí que entendemos que hay que hacer una labor pedagógica que va a llevar seguramente muchas generaciones para intentar erradicar estas costumbres a mi juicio personalmente bárbaras yo has hablado antes al comienzo de tu intervención has hablado Jesús de Castilla-La Mancha Media de la televisión pública bueno yo soy consejero de la que usted es consejero soy consejero en esa televisión soy el secretario del consejo y mi posición en ese consejo siempre intenta ser razonable es decir nunca he dicho que se suprima de la parrilla los toros pero coño que no nos pongan a las 5 de la tarde que están los niños tomando un chocolate con churros pero es el directo claro pues que se haga sin ser directo y a la una de la mañana esa es la esa es la del planteamiento que se hagan las cosas por lo menos que no se alarde de como se tortura y se mata de mala manera un animal y la caza y en el asunto de la caza pues 3 cuartos de lo mismo yo recuerdo hace poco hay una revista que se llama Harry Sedal bueno es la revista y un programa de televisión de donde viene efectivamente bueno pues yo recuerdo una portada que a mi me dio de verdad repelús viendo a un niño vestido allí con ropa paramilitar y una escopeta no se que lleva al hombro y el cadáver de un animal en la mano pues si eso es lo que se pretende enseñar a nuestras futuras generaciones españoles yo que me bajen de ese tren porque a mi no me gusta a mi no me gusta ahora entiendo que efectivamente hay unos criterios economicistas que los ha planteado entre otras mi querida Mira Pilar y hay también criterios electoralistas pero yo creo que eso no es suficiente porque claro si te agarras a criterios de que los cazadores votan también votan los cocainómanos y votan los consumidores de porno o sea esas cosas no dicen nada el presidente de la Federación Andaluza de Caza de que la caza ha castigado a Izquierda Unida y Podemos en Andalucía repiteme por favor según el presidente de la Federación Andaluza de Caza la caza ha castigado a Izquierda Unida y Podemos en Andalucía porque hay un 99% de votantes que en Andalucía se dedican al arte cinegético como tú antes has dicho cazadores hay en todos los sitios pero que haya en todos los sitios eso quiere decir que sea la mayoría social evidentemente ninguna parte y eso que dices es una broma es una broma Vox ¿es una broma prohibir los toros y la caza? ¿qué dices tú de Andalucía? en fin es otra pregunta la que estoy haciendo no te vayas a nadie va a discutir lo que representa la economía de nuestro país esto representa medio punto del producto interior bruto yo creo que es una cantidad de ingresos de puestos de trabajo de generación de riqueza y sobre todo en el medio rural el medio rural necesita de la caza también de los toros ¿no? los toros no se crían en las grandes ciudades que yo sepa en cuanto a lo que es la toromaquia pues sí en Vox tenemos algo muy claro 1387 primera corrida que se dio en Barcelona ¿verdad? sí estamos en el 2018 ya en el 2019 prohibidos los toros en Barcelona prohibidos los toros en Barcelona pero la tauromaquia ahí está nosotros sí queremos hacer una ley de protección a la tauromaquia como parte del patrimonio cultural de este país cosa distinta es luego quien quiera quien le guste quien no le guste los toros y no vamos a hacer de esto un drama ni vamos a intentar de buscar en las urnas quien vota si es cazador o no es cazador en todo esto yo creo que por unas simples palabras de la ministra me huele de que esto está todo en clave electoral no cabe duda que el partido socialista y curiosamente Podemos que he oído aquí su intervención también entran en la lógica racional de un país me parece lógico que haya libertad que no se quiera quitar usos y costumbres me da de que esto entra en una clave política porque claro es normal que el electorado en las comunidades autónomas como Castilla la Mancha donde se prevé posiblemente una derrota del partido socialista se prevé una derrota esto le alimente para que ahora ellos sean más cazadores y les guste más la tauromaquia debo decir que los toros duplica en ingresos en las arcas generales de los presupuestos generales del estado el doble que el tabaco conclusión este discurso ya está muy agotado yo creo que es más en clave política esta mujer se está despidiendo es una mandada del gobierno de Pedro Sánchez una vez más y está alimentando a las comunidades autónomas tal como Extremadura donde efectivamente la caza mayor donde dentro de las 700.000 jabalíes puede haber en España en los montes Extremadura representa una cantidad considerable las grandes monterías donde efectivamente esos pueblos viven de un cierto modo con esto pues hace que urgentemente tenga que salir desde Extremadura una voz para alimentar a su electorado esto yo creo que tiene poco recorrido el discurso parecía que estaba apagado este asunto y precisamente que lo habría más otros partidos que no era el Partido Socialista y ha tenido que abrir esta señora para avivarlo Roberto adelante muy breve ya vamos con una ronda rápida para todos nos estamos centrando y es lógico porque hoy en día no se podría entender un gobierno o una gestión de un territorio sin el factor económico pero es verdad que estamos centrando todo el asunto del debate en el dinero en la economía que sí que es que es muy importante tú vas a lo emocional es muy importante es muy importante porque también afecta por supuesto a la despoblación que estamos sufriendo en Castilla-La Mancha sobre todo de los territorios más interiores de los pueblos más pequeños que se encuentran en una situación un poco más compleja de conexión con carreteras y demás y precisamente este sector también está dando mucha vida a esos pueblos la introducción de la mujer en el mundo rural y en la actividad laboral y profesional del mundo rural contribuye a que estos pueblos no se mueran que los jóvenes también puedan modernizar e introducir tecnología en el entorno rural también favorece a que los pueblos no se mueran y como decías yo quiero apelar también un poco más a los sentimientos y a esa cultura que nos es también innata desde hace siglos y que trae consigo la caza y la tauromaquia pero evidentemente los señores de Podemos y apoyados en el PSOE y viceversa quieren cargarse y quieren destruir todo lo que tenga que ver con los símbolos nacionales o con la cultura nacional y permítame que termine porque antes yo te lo he permitido porque al final el conflicto social y acabar con lo que a nosotros nos hace pertenecer y enorgullecernos de este país sería acabar con lo que somos y donde tendrían ustedes una brecha para introducir como aquel que dice la cabeza y quiero terminar con una cita de Federico García Lorca un gran un gran poeta de izquierdas que murió en la guerra civil también por ser de esa ideología y que decía fue asesinado perdóneme por la apreciación y decía que el toreo es la riqueza poética y vital mayor de España increíblemente desaprovechada por los escritores y artistas y debido principalmente a una falsa educación pedagógica que nos han dado y usted hablaba de los niños y de esa tremenda visualización de los toros a las 5 de la tarde o de la caza yo le pregunto si ustedes cuando educan a los niños les dicen que la comida que se están comiendo todos los días en el plato se mata a besos Santi la verdad me deja perplejo que el representante del Partido Popular cite a Lorca me deja perplejo no puedo evitar decirlo y me deja perplejo también la competición entre Vox y el PP por ver quién es más protoros más español símbolos nacionales mira sinceramente creo que esto hay que tomarlo con un poquito más sentido común con coherencia y claro entiendo que quien no está en el gobierno pues pueda decir todas las andeces que a uno se le vienen a la cabeza pero vamos con datos objetivos antes se hablaba de medio punto del PIB en España en Castilla-La Mancha son dos puntos del PIB regional lo que se saca en este caso de la caza se recaudan 57 millones de euros en impuestos gracias a la caza y fija también ahí coincido con el compañero fija población fija población en una comunidad autónoma como es Castilla-La Mancha con los problemas que tiene pero aparte es un motor económico que está relacionado con el sector turístico e incluso con el sector cárnico agroalimentario por lo cual yo creo que hay que ser muy coherente y todos ya creo que expresados de una manera o de otra llegamos a la conclusión de la torpeza en este caso con todos los respetos lo digo de la ministra a nivel personal de las declaraciones que ha hecho no porque lo diga este humilde representante del Partido Socialista sino porque a lo largo de todo el ancho y largo de España lo han dicho varios compañeros míos del Partido Socialista y lo que hay que hacer es más congruente y más coherente es decir señores queremos la caza queremos un sector cinegético que surja en nuestra región y que se mantenga el Partido Popular podría por ejemplo haber apoyado la ley de caza de Castilla-La Mancha que no lo hizo en cambio el gobierno de Castilla-La Mancha lo consensuó con los diferentes sectores en este caso de la caza yo creo que hay que ser más coherente más pragmático y eso sí no me utilicen por favor lo digo y voy terminando Jesús no me utilicen los símbolos nacionales nuestra bandera la de todos la mía también no me utilicen los símbolos nacionales para tirárnoslo a la cara porque uno no comparta su ideología porque usted lo que está haciendo es poco más o menos que los independentistas pero con la bandera de todos bueno yo yo he intuido que en la mesa está todo el mundo de acuerdo o sea en este caso hasta incluso Iñaki Errazki que dice que respeta los toros Javier Semprún me apunto a discrepar mira ahora todos vais a hablar poeta pues Quevedo que también era un tipo inteligente y tal estaba en contra de los toros dice que si no hay otra cosa mejor que ir mareando a las pobres bestias y matándolas y recomendando a los príncipes que se formen en combate y dejen de matar toros es decir los toros tienen levantan pasiones en España a favor y en contra efectivamente desde que España es España entonces tan español es en la historia de la literatura y de la cultura española defenderlos como oponerse económicamente de acuerdo si yo insisto que mientras la gente quiera toros mueva dinero y que el día que desaparezcan tendremos un problema pero no económico medioambiental muy fuerte que las dehesas son fundamentales para el mantenimiento del ecosistema y desaparece el toro bravo como especie si desaparece el toro bravo tendríamos que encontrar otra solución de todas maneras yo creo que la ministra está hablando de nueva economía está hablando de variar el consumo de carne de cambiar los hábitos una vaca bebe una vaca estabulada consume he hecho el cálculo más de 16.000 litros de agua al año es más para alimentarla hay que sembrar cereal que deseca el terreno y que también provoca la utilización de abonos y deteriora el terreno entonces podemos sacar ese comentario desafortunado pero yo creo que el debate lo que ella preguntaba es otra cosa a ver unos segundos para cada uno porque todos quieren hablar y además por alusiones hablando de poetas yo conocía a José Hierro buen amigo ya fallecido poeta de izquierdas que creó los poemas del toro que era una auténtica obra de arte y con mucha profundidad además por alusiones yo solamente la pena es que la persona que está haciendo la realización de este programa igual no le da tiempo de poner un vídeo que ha circulado bastante por ahora se ha hecho viral de una montería está bien diriges al presentador y al realizador también no hago una sugerencia si me dejas terminar hasta yo la concluyo entonces la sugerencia es muy sencilla que la gente que no la haya visto que lo busque en internet ¿cuál dice? un vídeo de un vídeo mucha gente seguro que la ha visto y de esta mesa también una montería en la que se despeñan perros de mala manera eso es caza también pero que el de la real está intentando salvarlos ahora ha visto la continuación del vídeo si puedo terminar mi intervención la gente los cazadores salvando a los perros lo hicieron fatal la segunda parte no la hicieron fatal en todo caso me llama la atención esta manía que tiene la derecha de ponerle cosas a la bandera antes le ponían un avivucho y ahora un toro el toro de Osborne está ahora presente en las banderas son manías yo entiendo un toro que se quiso cargar Pablo Iglesias de las carreteras y acabo ya porque el representante del partido popular me ha preguntado cómo educó a mis hijos y a mis nietos yo bastante tengo efectivamente con educar a mis hijos ya los eduque y ahora estoy con los nietos yo creo que es una vamos a decir una no sé es que no sé cómo decir una impertinencia no pero algo poco poco indicado el comparar la forma de torturar a los animales con la forma limpia de matar a un animal para el consumo no es lo mismo es decir en la cadena del consumo de carne yo no soy vegetariano soy carnívoro y como carne pues evidentemente claro que quiero que me maten los pollos y que me maten los cerdos y que me maten las resas claro que quiero que lo hagan ¿por qué? porque me las como yo y yo no me dedico a matar pero me refiero a otra cosa estamos hablando de torturar en el caso de los toros de torturar son más felices llenándolos de testosterona e ingestándolos un líquido para que mueran lo que estamos en contra y por lo menos yo lo estoy es con esa práctica que no nos parece y a mí desde luego no me parece en absoluto que sea ejemplar que se hace de madrugada pues ¿qué le vamos a hacer? porque como dice antes decía el compañero Javier Semprún es difícil de luchar contra algo que es verdad que ha calado en mucha parte de la sociedad pero que esta discusión no es nueva hasta no la hemos inventado en la serie hoy esa discusión lleva muchos siglos ¿y los sanfermines? a mí por ejemplo yo alguna vez alguna vez he comentado que yo me dejaría los encierros y personalmente ya te he dicho no me gustan las corridas por lo menos las de los toros ¿no es tortura los encierros? no no el encierro en sí no debería sufrir el animal más allá del estrés que pueda tener ¿y tú crees que grandes ganaderías que criarían toros para correrlos durante un minuto en una calle? yo he visto en falces en Navarra un encierro que no me gusta nada que lo llaman la bajada del pilón en Francia donde han declarado la tauromaquia bien de interés cultural nacional sí en otros muchos países pues no se les ocurre siquiera y termina Moria Vox José Luis Sánchez no estoy muy metido en el tema lo primero no estoy rivalizando con el Partido Popular no te equivoques aquí Vox no ha venido a rivalizar con nadie nosotros estamos aquí y rumpiremos en el Congreso en las Cortes donde corresponda para dar respuesta a lo que vosotros habéis querido prestar oídos sordos me quedo perplejo cuando hablas de la caza del medio ambiente de la naturaleza y del matorral mediterráneo por ejemplo Parque Natural de Cabañeros gracias a un decreto del Partido Socialista ¿verdad? ¿por qué? porque ahí es un enclave donde efectivamente hablando de caza había unos recursos los hay los hay tremendos magnífica idea lo colocamos en anchuras ¿verdad? es que tenemos la memoria muy corta y muy frágil mi querido amigo tiene que ver muchísimo porque en un sitio querías poner un campo de tiro y en el otro sitio ponías la pegatina de un parque natural perdona en un sitio el ejército el ejército español creo que te he tocado a la fibra sensible no es que yo también estoy un poco cansado de oírlo políticamente correcto no yo estoy aquí para defender las ideas que la gente siente en sus carnes ¿me entendéis? pero me lo dudarás es Matorral Mediterráneo y están a menos de 20 kilómetros en vuelo aéreo porque en un sitio era propicio para colocar un campo de tiro el ministro Serra obviando hombre claro y luego y en el otro no porque os habéis dedicado a engañar a la población civil durante muchos años y eso ¿es periodista esto? bueno es como si asesora a un político si quieres hablamos de ese supuesto fijación de la población José Luis Sánchez perdón yo soy una persona muy educada muy y bastante educada pero que no me tomen el pelo por favor y que no nos identifiquen como ustedes quieren identificar a Vox Vox es el pueblo un pueblo que está cansado y harto de escuchar muchas en vez y en este sentido no voy a permitir que hablando de la caza quieran monopolizar el debate y llevarnos al huerto Javier muy breve no señor muy breve no señor no cuela no cuela por ahí muy breve vamos a ver me parece Anchuras es un parque natural gracias a un real decreto que aprobó que aprobó Isabel Tocino siendo ministra ¿de acuerdo? y porque hubo mucha gente que luchó para que eso no fuese un campo de tiro José Luis Anchuras y muchas más poblaciones de la provincia de la provincia y ahí había mucho aprovechamiento cinegético pero entonces ¿te parece mal o te parece bien la defensa de anchuras? la defensa de anchuras nunca la hizo el Partido Socialista Obrero Español no estoy hablando de quien la hizo si es que tú dices que se ha engañado la gente estamos hablando de caza de recursos y de aprovechamiento cinegético y si queríais destruir esos recursos no me vengáis con la otra carta ¿quién quiere destruir recursos? un campo de tiros yo creo que no es para criar flores vamos a ver quien destruye la caza querido amigo es quien la convierte en un privilegio de unos 15 señoritos en una montería porque es cierto que mientras las provincias se despueblan la caza se mantiene luego la caza no es cierto que sea un freno contra la despoblación eso es demagogia la demagogia es querer engañar al pueblo no, no, no la demagogia son los hechos la demagogia son los hechos en la provincia de Cuenca en la provincia de Guadalajara se caza mucho y se caza bien y la población cae entonces dejemos ese mantra de que la caza mantiene la población en los pueblos la caza mantiene las poblaciones cinegéticas y mantiene los montes ordenados y mantiene las especies y es necesaria y es un derecho de la gente es un derecho ancestral porque la caza es un bien que algunos protegían para sí no, si Pablo Iglesias se cuelga ya fusiles iba de caza también con botellones si me parece lógico perdón no, 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 no no, no, no ahora abrazándose a la caza después de que Vox y después de que el Partido Popular y Ciudadanos hayan salido en defensa de la misma y ustedes ahora reivindican para sí este sector al que han maltratado al que han denigrado y aquí han dado la espalda durante décadas y así es y en la última ley de caza que hizo Paje en Castilla-La Mancha fuera de la mesa de la caza se dejó de lado a un montón de sectores y un montón de organizaciones y asociaciones importantísimas en este sector y en la región y se ha puesto coto nunca mejor dicho a que los cazadores puedan ejercer esta actividad como usted dice tan ancestral que nació para la propia supervivencia y alimentación de la especie humana y ustedes están agotándola y aniquilándola pero ahora lo fácil es decir bajo la hipocresía y la demagogia señor Vera de la que hace gala durante este programa que ustedes están a favor de la caza y que quieren a los cazadores nada más falso y fuera de la realidad estamos fuera de tiempo ya de este propio termina por favor el representante del Partido Popular aparte de haberse pasado tres pueblos de estos que pueden estar despoblados o no la verdad es que dice que se han dejado fuera asociaciones pero no dice ninguna no aporta ningún tipo de argumento simplemente es la crispación por la crispación atacar a Paje que es lo que te ponen en las notas de prensa que te sueles traer para hacer el programa y poco más mira yo entiendo que te moleste a ti y a Vox entiendo que os moleste que el PSOE defienda la caza pero lo hemos hecho siempre hemos hecho siempre y lo vamos a hacer Castilla-La Mancha lo hemos hecho siempre y lo vamos a hacer hicimos una ley de caza de Castilla-La Mancha donde ustedes no quisieron participar donde ustedes lo único que hicieron no te he interrumpido no te he interrumpido por favor no te he interrumpido si no te importa yo ahí coincido con el representante de Vox voy a ser educado y voy a dejar que hablen ustedes y voy terminando no hicieron absolutamente ninguna propuesta ustedes lo único que hicieron es torpedear nosotros hicimos una ley de caza de Castilla-La Mancha con los sectores en este caso cinegéticos y nosotros vamos a seguir defendiendo la caza en Castilla-La Mancha y para que ustedes lo vean aparte de tener esta bonita tertulia y que estamos todos muy a gusto aquí en ella nosotros como grupo político en las cortes de Castilla-La Mancha vamos a presentar una proposición no de ley para apoyar el sector de la caza y la importancia que tiene económica en Castilla-La Mancha vamos a hacer una actuación vamos a hacer una acción y nosotros también dicho sea de paso aunque otros partidos ahora digan que son la voz del pueblo y demás nosotros también le recordamos que nos ha votado la gente yo no interrumpo a nadie yo no sé ustedes si son del pueblo o no porque se lo han dicho pero nosotros sí humildemente de la población un breve en Castilla-La Mancha con tanta ley nunca se han dedicado a homogeneizar una licencia única por ejemplo con Extremadura con Andalucía dejémoslo ahí tendremos tiempo tendremos tiempo porque la canta tendremos tiempo si tendremos tiempo pero este programa tiene que seguir su rumbo y tengo que coger el toro por los cuernos decía que Pilar va a retomar luego en el siguiente asunto y va a inaugurar ya el tercer tramo de este bracerillo digo lo del toro por los cuernos porque no sé si sabéis que ha aparecido la organización PETA que está más o menos es una organización que pide reformar el lenguaje para evitar rasgos de crueldad animal en las expresiones populares a ver dónde tenía exactamente PETA personas por el trato ético de los animales que es una organización que defiende el derecho de los animales bien pues han dicho que a usted le parece una chorrada este tema pero a mí no por ejemplo según PETA esta organización expresiones populares como matar dos pájaros de un tiro ser un conejillo de indias o la curiosidad mató al gato son similares al lenguaje racista homofóbico o discriminatorio y lo que quieren es proponen cambiar lo de agarrar al toro por los cuernos por agarrar la flor por las espinas o sea vamos a dedicar un programa al lenguaje inclusivo este que ya ha dicho la RAE que estamos perdiendo el tiempo que estamos gastando mucho pero bueno yo también incluiría aquí que a todo cerdo le llega a Susan Martín y que no sé si no voy a poder utilizar el salto del tigre o corres como un galgo Iñaki oye si utilizas el salto del tigre no sé no la expresión otra cosa es que bueno Iñaki has hablado de abuelos y sabes que los abuelos de Castilla-La Mancha muchos abuelos de Castilla-La Mancha que deciden sus familias esa opción de ser tratados de una manera absolutamente digna en las residencias de mayores pues tienen un problema porque son escasas las plazas a vuelta de publicidad nos hemos comido un trozo de este tercer bloque Pilar Barroso va a ver qué opina sobre esa situación de la población española que envejece también la de Castilla-La Mancha y el problema que se ha denunciado en nuestra región hay muy pocas plazas para las residencias de mayores enseguida aquí en el Brasarillo que la población española envejece y la de Castilla-La Mancha también es un hecho y no quiero mirar aquí a mi amigo Iñaki que todavía es un juvenil es un cadete es un hecho las familias muchas familias por diversas cuestiones tienen que poner en manos de las residencias de mayores el cuidado de sus familiares de sus padres de sus madres de los abuelos y los centros son escasos en la región los hay privados pero hay muchos públicos y no hay sitio lo ha puesto de manifiesto la Asociación de Residencias de Mayores de esta región que solicita pide más centros aquí en Castilla-La Mancha para mayores ya que hay que atender una gran demanda y la oferta es escasa ante esta prestación social lo ha dicho el presidente de la Asociación Regional de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores hace SCAM José Manuel Yario que avisa de la gran demanda de estos centros que hay gente que los necesita además de las prestaciones que ofrecen y que ha trasladado a la consejera de Bienestar Social en persona Aurelia Sánchez reiterándole la preocupación por el hecho de no poder atender a tantos demandantes de residencias de mayores en nuestra región las residencias están llenas porque prácticamente el 100% de las plazas se ocupan Pilar Barroso está claro que se ocupan porque efectivamente el incremento de personas mayores en nuestra región como en toda España es una obviedad este mes ha sido el que menos nacimientos hemos tenido y efectivamente la población aumenta de edad y cada vez tendrá mayores problemas para poder tener una independencia yo creo que aquí tenemos que jugar no solamente con el sector público sino seguramente también con el sector privado y que ciertas atenciones se puedan también ofrecer desde ese sector privado a través de convenios de concertación en los que eso sí se cumplan al final los criterios mínimos que son como mínimo yo que he hablado con algunos empresarios de este sector que sean pagados normalmente esos convenios se ofrecen a unos mejores precios porque efectivamente el sector público no puede no puede competir digamos con el sector privado pero puesto que se están dando esos servicios a las juntas de comunidades en este caso a la junta de comunidades de Castilla-La Mancha como mínimo lo que se tiene que cumplir es con los pagos en los tiempos establecidos para que no pongan en grave riesgo a esos empresarios que bueno que asumen esa competencia digamos asumen esa concertación pero tienen que ser pagados la media Javier Semprún del envejecimiento está igual que en España en Castilla-La Mancha supongo oigo cada vez más que es un gran negocio las residencias de mayores incluso de cierta categoría que hay gente que las que las pagaría pero luego también están las públicas eso se dice finamente que es un yacimiento de empleo pero evidentemente es un campo en el que se puede hacer negocio pero vamos a ver si el sector privado no acude el sector público es incapaz de dar servicio a lo que la población necesita eso está claro el sector público tiene que garantizar un mínimo de atención tiene que garantizar una atención digna limpia pero luego hay un sector que tiene mucho que ver con la hostelería y que está en su derecho de ofrecer un servicio mejor más de lujo yo no me parece mal ni me parece pecado que haya negocio en la atención a las personas mayores como lo hay en los niños nadie dice que vender ropita de niño ni vender cunas sea malo ni que el Estado tenga que dotar de cunas a los niños entonces que la actividad privada podría apostar por este importante sector está apostando la actividad es más la banca antes de arruinarse y sea la porra apostó por el sector y ha creado muchas empresas de servicios asistenciales y residencias de ancianos que pertenecen a bancos porque era una de las vías por las que ellos desviaban beneficio y atención social Roberto García bueno lo que está claro como comentábamos al principio de este bloque es que la sociedad española y Castilla y la Mancha no es diferente sino además es un agravante tiene una pirámide poblacional en recesión es decir cada vez es una población mucho más envejecida sin una tasa de reposición lo suficientemente amplia como para que para que se quede equilibrada ¿qué quiero decir con esto? que la sociedad envejece a una velocidad bueno espasmosa también de ahí la derivación del problema de las pensiones y demás que se tratará en otro momento y al cual pues hay que poner el remedio el problema de los de los de los centros de residencias y de cuidado de los mayores pues es un problema que tenemos en Castilla y la Mancha muy grave al hilo de bienestar social y es un problema muy grave que tenemos también al hilo de los dependientes y de todas las prestaciones sociales que se están o que mejor dicho nos están dando a la necesidad que demanda la sociedad de Castilla y la Mancha yo desde mi punto de vista y desde el punto de vista del Partido Popular creemos que a nuestros ancianos a nuestros mayores a la gente de la tercera edad que precise de estas necesidades y que precise de estos servicios hay que ponerles todas las facilidades posibles bien creando centros para el uso bien facilitando el acceso de los mismos y sobre todo cuando son servicios concertados o semiprivados que se hagan los esfuerzos que sean necesarios para que esta gente pueda aprovechar esos servicios ¿por qué? porque son personas que han luchado por nosotros sobre todo te lo dice una persona joven una persona de veintipocos años son personas que han dado la vida para que nosotros tengamos lo que hoy tenemos nuestro sistema de derechos nuestras libertades nuestro bienestar nuestro bienestar porque vivimos muy bien en este país y vivimos muy bien en Castilla-La Mancha es verdad que algunos mejor que otros que seguro te han cuidado a ti antes y efectivamente me han cuidado y se han peleado para que yo tenga los privilegios que en otros lugares del mundo no tienen por lo tanto debemos poner un poco de nuestra parte todas las fuerzas políticas para que el acceso de estas personas se garantice y para las que no tengan recursos que también sea un derecho innato para ellos que puedan hacerlo Iñaki Arrazqui a ver nadie y antes lo decía Javier Semprun nadie en esta mesa va a estar en contra evidentemente de que haya residencias las residencias son una válvula para muchas familias y para muchas personas ancianas que es que no tienen otra forma de poder vivir su vejez bueno aquí como la norma dice que eres anciano a partir de que cumples 65 años y a mi todavía me faltan muchos pues entonces resulta que no lo soy pero ya empieza uno a pensar en eso empieza uno a pensar en eso y evidentemente lo que a mi sí que me gustaría si algún día me toca y tengo que ir pues es lo mismo que yo deseo a todos los demás como decía el representante del partido popular que haya un bienestar generalizado de la población anciana yo como he hecho muchas cosas en mi vida también he sido profesor de geriatría que eso no te lo había contado y entonces he tenido mucho que ver con estos temas a nivel docente tanto digamos en las clases teóricas como también en las prácticas en las residencias y conozco tanto lo público como lo privado el asunto de lo privado y de lo público que decía Javier Semprun a mi me resulta un poco por lo menos conflictivo en un sentido siempre lo público normalmente tiene más recursos tiene la pólvora del rey y efectivamente hay mejores salarios y hay dotación de todo tipo en las privadas hay de todo hay de todo no digo que sea todo malo hay cosas muy buenas pero cuando una empresa es antes que nada una empresa pues lo que vela es por el rendimiento económico entonces muchas muchas residencias pues hay no hay más que mirar la hemeroteca pues claro no tratan o no cubren las necesidades de los ancianos como lo hace la pública y en ese sentido yo sí que me preocupa bastante porque tú hablamos antes de las concertadas y sí que me preocupa bastante que no se haga un seguimiento muy muy serio desde las instituciones de ese tipo de residencias oye está la ley de garantía ciudadana claro en eso estamos en eso estamos pero nosotros estamos en eso claro que lo contemos tiene su consejera claro claro en eso estamos pero todavía no está la ley entonces ese es el punto bueno a ver José Luis Sánchez Vox voy a dejar a Santi Vera para el final que seguro tiene como siempre es una persona bien informada a ver qué noticias tiene de Aurelia Sánchez la consejera a ver qué ha dicho porque yo sí que quiero creo que que nos lo va a contar Vox qué reflexión hacemos aquí hay un hecho en el que todos estamos de acuerdo efectivamente siempre nos interesa lo público porque es el esfuerzo social que se pone de manifiesto al servicio de estas personas que han luchado por este país a través de su esfuerzo hay cosas que a nosotros nos llaman la atención donde posiblemente a cualquier persona ya que envejece le gusta descansar en su casa y por qué no llegar al extremo de concluir su último segundo de vida en su casa obviamente vemos que es imposible porque hay una ley de dependencia que no se cubre económicamente a través de las necesidades que esto requiere y a nuestros abuelos pues los metemos en una residencia había que mirárselo muy bien yo creo que hay plazas libres en residencias que aún quedan sin ocupar por muchas personas habría que cuidárselo muy bien esto entonces aquí las cuentas a mí no me salen no me salen una persona ya jubilada que ya ha terminado su vida que ya cobra un rendimiento único de su jubilación se le están aplicando impuestos como si estuviesen activos ¿estamos de acuerdo? es decir se le está atracando hasta el último segundo y no solo ya cuando fallece sino luego a sus herederos habría que mirar todo esto todos estos impuestos que gente jubilada a veces la jubilación no les da para cubrir esto y luego las empleadas de hogar sigue siendo manifiestamente una bolsa de trabajo ahí que yo creo que podría suplir perfectamente a través de la ayuda social esa carencia de residencias de plazas como bien ha dicho la consejera y vuelvo a decir dudo que todo esté al 100% la concertada obviamente pues es una solución muy buena con un seguimiento lógico y un código deontológico que permita pues que cualquier jubilado esté dignamente atendido faltaría más ¿no? aquí hay un despiste hay un despiste no se ha atacado a la raíz este asunto y empleada social impuestos a nuestros mayores que están cotizando como cualquier ciudadano se les está atracando pues si todo esto va a una bolsa común que es el Estado tiene que revertir para ellos pero cuando esto debe revertir para ellos las cuentas no salen entonces podemos decir que aquí hay mucho que hablar y esto daría para un para varios programas y además no vamos a tener tiempo porque vamos a cambiar luego también el último tramo de nuestro programa bueno Santi Vera lo ha escuchado Aurelia Sánchez la consejera lo ha escuchado porque fue en un foro esta misma semana en Toledo cuando el presidente de la asociación de residencias de mayores de este tipo de servicio le dijo señora consejera no hay plazas hay mucha demanda esto hay que solucionarlo ¿qué hacemos? Sí, fue fue la verdad en un foro celebrado en Toledo y en un ambiente también muy tranquilo y sosegado y con unas circunstancias que hay que explicar también primero debemos partir que Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma con más plazas públicas en residencias es un dato objetivo lo cual hace también que se ve que en Castilla-La Mancha estamos concienciados en este caso con el envejecimiento de la población y lo que conlleva lo que conlleva ello pero es que ha variado la situación ha variado la situación de por ejemplo hace 20 años cuando una persona ingresaba en una residencia lo hacía prácticamente con todas sus capacidades de una manera muy útil por decirlo de alguna manera ahora cuando hay ingresos en muchas de las residencias pues algunas personas están en situación de total dependencia por lo cual eso conlleva que se tienen que adaptar los centros residenciales no valen las residencias de hace 25 años a las demandas en este caso que la población mayor está pidiendo ahora eso conlleva una mayor especialización especialización en este caso del sector del personal antes hablaba Iñaki que había sido docente bueno pues todo esto hay que ir en este caso renovándolo en materia sociosanitaria los profesionales de las residencias públicas y privadas en este caso están sometidos a una constante formación como debe ser al igual que lógicamente la población está sometida y estamos sometidos a un constante cambio antes hablábamos de se ha elevado el nivel de vida lógicamente no es lo mismo antes una persona con 65 años hace 30 que hoy una persona con 65 años que está todavía pues yo creo que totalmente útil para volver a disfrutar de su vida una vez cotizada su seguridad social y que lo que hace pues yo creo que un merecido descanso y yo creo que una segunda vida por decirlo de alguna manera Castilla-La Mancha tiene una ratio de plazas públicas de residencia por encima de la media que tenemos en España creo que eso también hay que destacarlo ahora bien no solo se presta el servicio a través de una plaza pública es decir la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha también está concediendo ayudas económicas para prestaciones vinculadas al servicio ¿qué quiere decir? cuando se le da en este caso a un usuario una usuaria una prestación por dependencia se le da una ayuda económica que esa ayuda económica junto con lo que pueda tener hace que se pueda pagar una plaza de residencia también donde elija porque aunque está en las plazas públicas puede elegir por supuesto una plaza en este caso de nuestro centro privado aquí hay una importante hay una importante en Castilla-La Mancha colaboración entre el sector público y privado y debe seguir siendo así se está haciendo de una manera normal de una manera en este caso como representa hace CAM y también no solo vamos al número de plazas vamos a la calidad el gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado un plan de calidad y eficiencia para las residencias públicas es decir sí plazas que haya pero vamos a ver en qué condiciones vamos a ver la calidad del servicio yo creo que es fundamental analizarlo dando también y cierro como decía también el compañero de Vox facilidades a los mayores estoy de acuerdo hay que darle facilidades de hecho una de las últimas propuestas que ya están puestas en marcha y aprobadas por el gobierno de Castilla-La Mancha es la famosa tarjeta dorada en la cual nuestros mayores van a poder circular por toda la comunidad autónoma y aunque es un detalle no deja de ser una gran es un detalle yo creo que tenemos que pensar en nuestros mayores porque al fin y al cabo nos lo han dado todos bueno vamos al último bloque pero me dicen en la redacción me pasan alguna información tiene que ver con Andalucía os lo anuncio el pasado programa y el pasado martes hicimos aquí un programa muy especial no vienen sus compañeros de Podemos yo precisamente de Andalucía después de las elecciones de Andalucía por ejemplo hay muchas noticias que se están produciendo antes del programa y durante el programa también Podemos Andalucía ha defendido este martes ha anunciado y quiere desea que los cinco grupos que han obtenido representación en el arco parlamentario de Andalucía tras el 2 de diciembre PSOE, PP incluso Vox entren también en la mesa es decir hemos pasado del mensaje de la extrema derecha de su partido o fascista a que ahora Podemos quiere que entren en la mesa y también se ha producido una bronca parece ser monumental en la mesa del parlamento en el grupo parlamentario y socialista por Cataluña y el descalabro en Andalucía pero esto ha sido aquí en el Congreso de los Diputados así que vamos a hablar de todo eso y ya que hoy está con nosotros nuestro invitado también José Luis que forma parte de este arco donde tenemos a PSOE, Podemos PP, Ciudadanos y Vox yo creo Roberto que tenemos que hablar de esa situación de Andalucía y más Javier cuando tú has preguntado off the record nos has dicho hay pacto entre Ciudadanos y PP enseguida yo creo que si ha sido la efusividad de nuestros invitados la que nos hace levantar algún tema de la escaleta el término del braserillo también va a ser como el propio braserillo muy caliente no se vayan pues la información es candente pero también es vertiginosa por cierto Iñaki decías que que había que que condenar la violencia ¿no? pues yo creo que ha habido un acto democrático precisamente del partido que representa aquí José Luis Sánchez en el cual han condenado el ataque sufrido por Pablo Iglesias en un acto al que tú te referías rechazando el odio y la violencia y fíjate que viene de una posición absolutamente antagónica ¿no? pues estupendo todo lo que sea que la gente vaya entrando por ese camino me parece estupendo bueno Vox tiene actualidad desde el pasado domingo 2 de diciembre con la irrupción de Vox con 12 escaños y ahora con quizá la configuración de un nuevo gobierno tenemos aquí a dos representantes Pilar Barroso de Ciudadanos y Roberto García del PP que precisamente sus compañeros en Andalucía están ahora mismo pues también negociando bueno vosotros no de momento aquí no nosotros aquí no de momento a quien de momento la situación de Andalucía que está cambiando por momentos fíjate Teresa Rodríguez la portavoz de Podemos de Adelante Andalucía ha dicho que ahora después de atacar mucho aquella noche electoral del 2 de diciembre diciendo que viene la extrema derecha y demás pues que hay que incluir a Vox también dentro de la mesa del parlamento de la mesa autonómica de Andalucía estamos en democracia los partidos se han presentado y las urnas pues definitivamente han hablado creo que de esto tenemos que tomar una lectura todos todos los partidos y en ellos nos incluimos nosotros también en este momento Villegas efectivamente está en la mesa de negociación con el Partido Popular inicialmente al parecer bueno lo que se estaba buscando pretendiendo es que nadie que entrara en el gobierno de Andalucía llevase mochilas pero bueno las urnas definitivamente tal y como han hablado pues no permitirán seguramente que sea Marín el candidato el que gobierne definitivamente el presidente de la Junta de Andalucía y para eso está negociando precisamente con el Partido Popular en este caso además bueno las declaraciones de Susana Díaz ha dicho que nadie la va a arrodillar pero claro tendrá que pensárselo muy mucho que es lo que va a hacer entonces a partir de este momento puesto que las urnas han hablado y le han quitado el gobierno ¿Tu partido Roberto tiene claro que va a haber un cambio de gobierno después de 40 años? A nosotros no nos cabe ninguna duda de que Juanma Moreno será el próximo presidente de la Junta de Andalucía sin ninguna duda Partido Popular y Ciudadanos han sabido llegar a acuerdos han sabido gobernar de la mano y han sabido tener puntos de convergencia muy importantes que den lugar a un gobierno de futuro y de cambio así fue en la Comunidad de Madrid así fue en Murcia así fue en el gobierno de España y ojalá y estoy seguro que será en la Junta de Andalucía tenemos que tener en cuenta que hay un nuevo actor político en la arena en la arena electoral y en la arena política como es Vox y que en debida cuenta tendremos que tener muy en cuenta también las exigencias y también bueno las líneas rojas que propongan pero a mí no me cabe ninguna duda de que la sociedad andaluza ha hablado que han sido 40 años de corruptela han sido 40 años de aprovechamiento y han sido 40 años de estafa a la sociedad andaluza y que los partidos políticos del cambio tienen que tomar medidas y hacer efectivo lo que los ciudadanos han expresado en las urnas y con su voto Santi Vera la verdad es que me preocupa que el cambio en Andalucía llegue de la mano de un partido corrupto tal y como ha sentenciado un juez mucho me temo que puede pasar en Andalucía como en Castilla-La Mancha que con solo 4 años y finalmente el PP gobierna la Junta de Andalucía le sirva a los andaluces para darse cuenta de lo que es la derecha en el gobierno hay varios actores como decía el representante del Partido Popular el más cómodo de Vox allí en Andalucía y dos actores que estáis intentando legítimamente llegar a acuerdos pero que mucho me temo que os va a pasar factura porque en el caso de Ciudadanos ya su grupo europeo le advirtió a Ciudadanos que cuidado a ver con quién iba a pactar en determinados territorios lo cual le pasará factura tendrá que dar explicaciones el señor Albert Rivera en el grupo europeo y en este caso al Partido Popular también le puede pasar factura porque no estamos muy lejos de Francia donde la derecha tradicional francesa quedó ninguneada y absorbida por un nuevo movimiento de derechas que al final dejó lo que es el Partido Popular en España prácticamente ninguneado entonces yo os diría que cuidado y precaución no obstante también me gustaría me encantaría bien a ti Roberto o cualquier representante del Partido Popular que me explicarais eso ahora de lo de la lista más votada lo del pacto de perdedores me gustaría me lo explicarais a ver Podemos Andalucía dice todo lo contrario que la noche electoral el líder de tu partido Iñaki aquello de la alerta antifascista o sea un discurso que ahora contrasta con aquella noche electoral ahí tenemos a Teresa Rodríguez que preconó Pablo Iglesias el día de después de las elecciones porque ahora perdona te lo vuelvo a recordar Podemos Andalucía defiende este martes esta tarde antes de empezar nuestro programa que los cinco grupos que han obtenido representación del arco parlamentario PSOE, PP Vox Ciudadanos y Podemos Andalucía estén representados en el arco parlamentario andaluz no veo contradicción Jesús en absoluto porque yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Pablo Iglesias al fascismo hay que pararlo y con Teresa también estoy de acuerdo por eso además me parece una postura inteligente porque al enemigo hay que tenerlo cerca para vigilarlo hay que tenerlo en la mesa del parlamento en igualdad de oportunidades en igualdad absoluta todos los partidos que salen salen en principio con toda la legitimidad democrática y me parecen las dos posturas totalmente correctas y están complementarias fíjate lo que te voy a decir y hay un asunto que sí que quiero comentar yo no sé qué va a pasar con los compañeros de Vox porque efectivamente tienen 12 12 escaños y la suma de Partido Popular y Ciudadanos son 47 y la suma de PSOE y Adelanta Andalucía son 50 y nadie quiere a la bicha con perdón pero a la vez a la vez la necesitan entonces yo no sé muy bien cómo va a ser la apasionante ¿por qué lo diga José Luis? lectura de esta ecuación Sánchez esto es muy sencillo había que desahuciar de la institución al Partido Socialista que ha mantenido 40 años de corrupción y digo corrupción con letras mayúsculas porque han robado a los trabajadores a través de los ERES entonces Partido Popular o Partido Socialista están en el mismo carro lo de Podemos tiene una explicación yo te la explico Teresa no hace buenas migas con Pablo Pablo azuza a las masas para que se salten en las calles contra Vox somos peligrosos y tal y Teresa ese juego no la va muy bien en Andalucía no la va muy bien y yo creo que ha sido un gesto de democracia y una lección que ha dado a su líder en Madrid obviamente ¿qué va a hacer Vox? Vox lo ha dejado claro ya el líder nuestro ha dicho nosotros apoyamos cualquier opción que sea desahuciar de las instituciones a quienes han estado sin pedir nada a cambio nada a cambio yo creo que queda claro aquí quienes se tienen que poner de acuerdo son Partido Popular y Ciudadanos los dos dudo mucho que ese binomio sea un binomio duradero para cuatro años un matrimonio corto lo duro mucho por el resto el tiempo dirá aquí nadie puede vaticinar cuál será el futuro y tu particular reflexión sobre lo que ha ocurrido en Andalucía con Vox la irrupción de vuestro partido que no tuvimos todavía la oportunidad de preguntárselo a nadie si es que esto a mí no me causó ninguna extrañeza lo digo de verdad esto se veía en los pueblos en las calles en las ciudades el problema es que el político ya no quiere escuchar al pueblo nosotros estamos muy inmersos con la gente ¿va a ser extrapolable José Luis? va a ser extrapolable y incluso va a ir con un crecimiento exponencial ¿y Castilla-La Mancha? en Castilla-La Mancha ya lo he dicho que el partido socialista ya se está despidiendo no, lo que sí que es cierto es que es la primera vez en este programa que entraba un partido sin representación en la sociedad tiene representación tenéis algún concejal ¿no? sí seguramente sí, sí eso seguramente o sea que ahí ha patinado no, no, para nada sí, sí, tiene representación tiene representación municipal pero bueno a mí también me gustaría que venía también la gente de izquierda que antes venía lo tengo de hecho y vendrán por mi parte yo quitaré a todo el mundo Javier Sempruno adelante no era de lo que estaba hablando él yo me estaba preguntando la extrapolación de soldados de Andalucía a otras regiones Javier yo le primero evidentemente cabe esperar cabe esperar que al rebufo del éxito de Andalucía estáis teniendo más afiliación vais a tener más presencia pero en Castilla-La Mancha gracias a a Dolores de Cospedal solo son 33 diputados los que están en juego y es difícil y los porcentajes necesarios para entrar son muy muy difíciles de lo que ha hecho Tereso me parece una cosa inteligente y una rectificación porque lo otro lo otro era un error tremendo es decir el sacar a la gente a las calles el poner fronteras sanitarias el fascismo el comunismo el extremismo se arreglan con democracia y con participación democrática 30 segundos para cada uno venga Pilar Barroso está hecho lo de Andalucía entonces ¿no? ¿no vamos esta noche con esa creo creo que sí creo que sí entiendo que a todos los efectos se acaba se disipa el fantasma de otras posibles elecciones otra vez entiendo también que sí lo que lo que tengo aquí que coincidir con mi compañero de Vox es que no sé el tiempo que va a durar esto porque en definitiva el Partido Popular es cierto que ha estado deslegitimado por las actuaciones que han tenido y por la corrupción que finalmente ha tenido entonces este es un sapo duro de tragar seguramente a ver mucha gente apuesta por ese pacto ¿no? pero bueno aquí apuntan a que se ha dado Vox no duraría mucho Roberto y que ha perdido escaños todo hay que decirlo opina que está muy contento pero que perdieron escaños 12 en concreto bueno el Partido Popular sigue siendo el líder del cambio sigue siendo y lo es por lo tanto nuestra postura es firme liderar el gobierno de la Junta de Andalucía tendiendo la mano a las fuerzas del cambio como son Ciudadanos y como son Vox y la apuesta está hecha yo tengo total certeza personal y política de que a lo largo de esta semana si no es hoy será a lo largo de estos días tendremos un acuerdo un acuerdo de larga duración y que con fortuna los ciudadanos entenderán a bien y durará por muchas muchas legislaturas Santi mal punto de partida si lo único que piensan diferentes partidos políticos es simplemente echar a quien está te auguro preocupaciones compañero del Partido Popular te auguro complicaciones a la derecha porque me da la sensación de que el pacto que vais a firmar está ya prácticamente hipotecado que ya te están diciendo que no va a durar mucho y sus diputados son los que hacen falta entonces te auguro preocupaciones y que no será el Partido Socialista quien te la arde mirar a Francia mirar a Francia y te lo digo con preocupación te estás centrando en mirar en otros países cuando antes cuando debatíamos el tema de Cataluña yo te sacaba entonces acabando de las cartas tú me decías que tiene que ver Gran Bretaña bueno pues al final céntrese señor Vera en la cuestión de Andalucía y deje de dar lecciones al centro y a la derecha preocupándose de lo que tiene entre su partido que directamente no se aguanta entre los líderes centremos ahora ya el debate terminamos una última reflexión yo voy a comentar lo que viví la noche del día 2 que estaba yo en Andalucía en ese momento y me llamó la atención la grandísima extensión que hubo me parece que es un toque a la política en general esa extensión tan grande me parece que eso sí nos debe preocupar a todos porque si no somos capaces de ilusionar a la población pues luego pasa lo que pasa y la gente se tira al monte y vota lo que vota José Luis Sánchez la extensión viene siendo la antesala del voto a Vox es la reflexión que también debería hacerse esa izquierda que tanto ha precondizado José Luis muchas gracias por haber estado con nosotros coordinador de Vox en Toledo muchas gracias espero que se la no se levante todavía todavía estamos en directo pero ha estado a gusto ha estado sí a gusto un poco inesperado por el tiempo y demás pero muy bien muchas gracias Pilar Barroso muchas gracias por haber estado muchas gracias como siempre un placer muchísimas gracias de verdad ha sido todo un gustazo y el señor Iñaki que hoy ha querido hacer de presentador de realizador añorando incluso de productor decidiendo quién tiene que venir también aunque tenga o no tenga representación yo también te quiero Jesús lo sabes Santi Vera muchas gracias por haber estado un placer un placer siempre tenerte bueno pues hasta aquí una semana más este braserillo de Teletroledo que cuenta con las opiniones reflexiones y valoraciones sobre los temas que planteamos a unos invitados a los que agradecemos siempre su inestimable colaboración el del próximo martes día 18 será el último braserillo del año ya que coinciden tanto el 25 de diciembre y el 1 de enero en martes y como que no queremos pedirles a nuestros invitados que cenen aquí conmigo o sea lo que sí haremos será un par de de resúmenes donde yo creo que la estrella la Star System va a ser mi amigo Iñaki Raskin porque va a ser un resumen un refrito de lo más destacado del 2018 a través de las opiniones y perlas que nos habéis dejado todos de todos también tú Roberto que te has estrenado hace poco y bueno y Pilar y José Luis todos la cantidad de colaboradores de tertulianos que han pasado por el braserillo de momento la semana que viene seguiremos avivando este braserillo de la actualidad aquí en su televisión más cercana hasta entonces hasta dentro de siete días que sean felices y a . . . .